No, 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 que mira señora mía lo que me ha hecho Vale Aquí estás Este caballero me ha agredido Este caballero me ha pegado a mí Soy vigilante de seguridad Caballero Me ha mordido el brazo Aquí hay testigos, coño Se le ha pedido la mascarilla amablemente Y ha empezado a insultar a los vigilantes Y usted me ha atacado En ningún momento se le ha faltado el respeto En ningún momento se le ha hablado con movilidad Y ha empezado a gritar Un testigo necesito